Me llamo Rodrigo Cristino Martínez, de los estudios golpeo, expreso que vivo en todas las razones, miembro del Consejo Nacional de España en Chile. La situación es la siguiente, el hermano, Marcelino, Abreu, no nada, yo hasta el 18 de día en vuelve de hambre, y fue delegado del Centro Nacional de los Hospitales de Santiago de Comunidad del Este, hacia la ciudad de Santa Clara, a la sentencia, en la sala de neurocirugía, gama 8, del hospital a más de un millón de datos de la ciudad de Santa Clara. El estado de este hermano es grave, y está especialmente considerado por tres miembros del Ministerio Interior de Cáceres y Prisiones, un mayor del mismo modo de prisiones, y un oficial de la seguridad del Estado. Me retiraron el teléfono de la oficina, y se encuentra en un estado de grave, de grave. Y según, me escucharon de ahí en esa sala, pero bueno, de ahí en esa sala, y además que tuve el teléfono de enejo, de enejo, y me intercedieron, en la oficina, y yo que no podía estar ahí, y yo que yo venía a verlo en un doctor, pero estoy sacado de esa sala, y en el casillo central de este hospital, hay dos policías de la Policía Nacional Revolucionaria, que para esa sala, tiene que ser a los parlantes, o visitantes. Y además, la esposa de este hermano, puede subir ya más de cinco minutos, y la retiran de nuevo, no tiene a José Hernández. Una violación flagrante de los derechos humanos, que un extremo de Estado grave, debe tener a José Hernández. Esta es la denuncia, al fin de cero, para mejorar la situación, del machoismo obrero, por nada. Que C.J. Guarín, está cancionado, con un delito de propaganda enemiga, Ababa, el 13 de agosto del 2012, pasó por el delito de la Habana, y empezó a gritar Ababa Fidel, el mismo día, desde el cumpleaños del dictador cubano. Esperamos que las autoridades gubernamentales, y las autoridades carcelarias, este no es un delito de transaccionar a un ser humano, es un delito de libre expresión, de libertad de expresión, que es lo dado en los derechos humanos. Muchas gracias.